¿Qué tal mis amigos, seguidores de Cualondres en el mundo entero? Para nosotros un gusto saludar con uno de los maestros representantes de embajadores de la música nacional como es el Flaco Alvarado, siempre lo hemos seguido desde que tenemos uso y razón y verlo aquí en Madrid para nosotros, un gusto disfrutar de su música en este día de independencia a pesar que en nuestro país llevamos ese lazo negro por la muerte y la inseguridad pero el Flaco Alvarado le ha puesto el sabor, le ha puesto el sonido aquí gracias al Comité Cívico Ecuatoriano en Madrid Bienvenido, felicitaciones mi estimado Flaco Alvarado Bueno, muchísimas gracias mi amigo, a toda la gente en Londres que van a ver a través de este medio un gusto, un placer, de verdad ha sido para mí algo bonito verle a esta gente motivada y al mismo tiempo con las lágrimas en los ojos porque no podemos, estamos tensos, estamos tensos de no poder regresar a nuestro país nuestros gobiernos son una mierda, perdón, son una mierda estamos, estamos atentados de tanto, de tanto, de tantas pandas y nada se puede hacer, si saben ¿no? el Banco del Pichincha ya está, totalmente ya está saqueado, no sé la gente que tenga dinero en el Banco del Pichincha, estamos jodidos ahí pero bueno, al tiempo hay que darle buena cara, gracias a Dios nosotros estamos acá pero nosotros subimos por nuestra gente de nuestro Ecuador muchas gracias a usted que viene desde Londres a mi gente de Londres, que muy pronto estaré en Londres muy pronto estaré en Londres, compartiendo el escenario allá en Londres gracias a las personas que me van a llevar y bueno pues, usted ha visto mi show, a ver si le ha gustado ¿no? desde pequeños, desde pequeños, desde que estuvimos en el Ecuador y acá en España hemos tenido la suerte de estar en Barcelona haciendo el Gachito Despertador en aquella época con la experiencia siempre de haber trabajado en medios de comunicación Saracay, mi persona, J.C. y el Gachito Despertador, no sé si les suena tenemos este medio importante como es Ecuador Londres que unimos Ecuador con Londres y por supuesto con toda Europa estábamos aquí hace dos días acá en Madrid la verdad es un caluroso aplauso para toda mi gente que nos ven, nos escuchan y nos siguen más de un millón de personas pues a través de nuestra magia de la radio que lindo la gente que siempre sintoniza ECO a Londres siempre recuerde las máximas noticias en ECO a Londres bueno, al Flaquito Alvarado le deseamos toda clase de éxitos esperamos verle en otro escenario importante ya por Murcia, Barcelona u otra ciudad o a lo mejor en Londres y también en Ecuador en algún momento ¿no? para salvar, para ayudar a todos nuestros hermanos mi hermano sí, muchísimas gracias la gente de Nueva York, allá en los Estados Unidos estará en el mes de octubre en todos los estados en todos los estados gracias a la garantía de Angelito Tacuamán allá nos vemos en Nueva York el Flaco Alvarado el Flaco Alvarado